Y mis niños Pobrecitos ellos Pobrecitos todos los días solos Pobrecitos los niños, oye Hola Hola chicos ¿Qué tal? Que ya he venido Ya he venido, ya he venido Bueno, ya lo veis Me están esperando Y he salido un momento, eh A ver A ver chicos, tengo que entrar ¿Qué ha pasado? 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 Bueno Bueno Como veis No puedo faltar la casa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hola 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 Chico, chico, malé 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 Bueno, ya lo veis Bombón y Balto A su rollo Y Max Max cazando Max, Max ¿Dónde está Max? Max está Persiguiendo pájaros Es que se atiende Nada más que hace que perseguir pájaros El tío El instinto cazador de Max es insuperable Chicos ¡Suscríbete al canal!